Los barcos de la Barcelona World Race continúan avanzando en la última parte de la prueba y se suceden los pasos por el cabo de hornos para un gran número de barcos. Entre ellos podemos ver al equipo Renault C, el Neutrogena o el Estrella Damm. Toño Píriz del barco Renault C explicaba desde su embarcación el significado de este último paso. Lo mejor de pasar hornos es dejar todo el sur detrás y tener ya a poca distancia una climatología un poco más seca, digamos, porque acabas un poco cansado de estar tan húmedo. En una batalla aparte están los dos primeros equipos de la clasificación, el francés Birbapa Prec 3 y el español Mafre, que no está teniendo sus mejores días ya que está frenado en una zona de altas presiones. Todo lo contrario para los franceses, que han sido el barco más rápido de la última jornada y han ampliado su ventaja en el camino por el Atlántico hacia el norte. Menos suerte para el central Lechera Asturiana, último barco de la prueba, que permanece en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, esperando a la reparación de su mástil. Estamos en el mejor sitio del mundo para hacerlo, porque el barco es de aquí, hay el astillero que lo hizo, el fabricante del mástil, está la velería. Si se puede hacer en algún sitio, es aquí. La distancia del Birbapa Prec 3 respecto al Mafre es de algo más de 500 millas náuticas, unos 900 kilómetros. A unas 1.200 millas del liderato se encuentra en el grupo, compuesto por el Renault, el Neutrogena, Estrella Damm y Mirabod, que copan los seis primeros puestos.